Y es que vamos a amar No siempre así Con brisa y escondiéndonos Volar Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar El que irá Y lucir nuestro amor Por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se entere Y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? Aquí solo juntamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Les miento a los demás Báñanos besando Por las calles Que sepan la verdad Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante Que hablen ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? A mí solo juntamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué? A mí solo juntamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo ¿Y qué? ¿Y qué? O-oh ¿Y qué? ¿Y qué? O-oh ¿Y qué? O-oh 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 ¿Y qué? O-oh O-oh Los aplausos Recién llegados de Colombia, para todos los militantes Padrito, perdón que interrumpa tu show y en verdad tenemos una fan tuya de este lado la señora Concepción que cumplió ochenta y algo años quince años para no lo quisiera y quiere tomarse una foto con nosotros, en verdad me atrevo a invitarla al escenario con el respeto de todos ustedes porque es una fan una fan de esas que fuertes aplausos para ella tenía veinte años cuando nacieron los atlas imagínense ella es una fan de verdad fuerte aplausos para ella venga las fotos ya están rotas a la una a las dos a las tres en medio por favor a la izquierda o a la derecha esta fiesta es ustedes señores en verdad muchísimas gracias y en verdad muchísimas gracias a Manuel que aceptó la invitación es el primer momento en que lo conocimos nuestros amigos los grandes estamos muy agradecidos porque hemos vivido tantas cosas y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta noche señores y que en verdad invito a que recomiendan este gran lugar centro salón de las tertulias donde pasan los mejores eventos en la pandemia señores porque es el único lugar que en la pandemia ha abierto con todas las medidas de seguridad fuerte aplauso para enseñar a la luz pero más fuerte el aplauso para el señor Manuel Peser un amigo del señor de San Luis muchas gracias ahora si me permite saludarlos a todos muy buenas noches ¿cómo estás? muchas gracias que linda gracias gracias a todos por su generosidad por esas muestras inmensas de afecto de cariño pero esta noche es para celebrar como nos hemos unido todos homenajear a esta importantísima agrupación de ustedes que en estos 65 años pues vienen a traer todo ese legado musical y lo van a seguir llevando porque es el encargo que tienen del señor Navarro don Armando Navarro que como una institución de la música mexicana pues merece que sus landis sigan cantando haciendo sus canciones y quiero agradecer a los que han hecho posible que esté aquí hoy como invitado a mi querida Ana María Navarro muchas gracias por esta invitación por tenerme en cuenta como tu amigo y como un invitado hoy para hacer este homenaje esta exaltación del talento de ustedes pues sin más palabras y agradecerles a todos los que se han hecho presentes aquí acompañarme a todos los amigos los que conozco los que no conozco aún pero dejarles mi abrazo y espero que disfruten estos par de temas que preparamos para hacer en esta noche como ustedes se lo merecen muchas gracias también al señor Ana por la invitación y a este maravilloso centro de espectáculo que es como tan cálido ¿no? se siente como si fuera la casa nuestra las tertulias pues muchas gracias y muy contento de poder pisar aquí por primera vez este escenario mucho éxito y a todos ustedes mil gracias Dios los bendiga aplausos Gracias. 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 Y no pensando que tu alma ya no es para mí.